¡Suscríbete al canal! Es una broma. No es una broma. El perro está hablando. ¡Chócala! ¿Modo de guardia o de ataque? Mejor déjalo en modo de guardia. Ahora yo les quitaré todo el tiempo del mundo. ¡A ustedes! Cuando el mundo necesita ayuda. Esta es la división mini espías. El poder. ¿Y los niños? ¿Dormidos? Está en sus manos. Dime dónde están. Próximamente. Tendrás la acción. Tendrás la aventura. Voy a vomitar. ¿Sí? Hazlo en la bolsa, no en mi pelo. Los niños se van a volver rojos. Mini espías 4 y los ladrones del tiempo. ¡Argonauta, ayúdanos! ¡Cambio de modo! ¡Ataque activado! ¿Qué es ese honor? ¡Me encanta hacer eso! Y también 3D. Solo en cines.